Zulantista, ¿no? Zulantista es una historia que, bueno, de algo que nos tocó aprender, que estuvo buenísimo, de las pocas cosas que pasaron buenas en estos últimos tiempos, que es la autogestión de las fábricas, ¿no? La gente es anón al mando de una fábrica de la cual fueron echados 400 obreros, 400 familias, y los tipos retoman la fábrica, la toman, la copan, y la tienen de un modo pero ejemplar, es increíble. Y es una enseña alucinante, porque propone, o sea, es una especie de protesta y propuesta a la vez. Es muy interesante, en estos tiempos, lo mejor. Ellos y los cartoneros, ¿no? Que le traen, los que iban el bulto a la delincuencia todos los días. Es solo la canción de lo que es el agrupamiento de las fábricas y proponer. Tienen esa cosa de, retoman un poquito esa, la vieja llama extinguida de los luchadores de los 70, ¿no? Muertos por la dictadura militar. Como que mucha gente en lucha tratando de hacer algo positivo y un poquito apuntar un poco a la gente que no se hace cargo y con el dedo acusador tilda un poquito a los sectores de lucha, como que son gente que frena el país, ¿no? Simplemente porque ellos están acomodados en mejor postura, ¿no? Como que hay que tener en cuenta un poquito lo que dice la canción, hasta que no te pase a vos, no lo vas a entender. ¿Cómo está la cosa después de Cromañón, en cuanto a los lugares, a la gente, los chicos, cómo están? Bueno, la gente está de a poquito como asimilando, ¿no? Un cambio que se impone porque es lógico, porque ocurrió algo dentro de la sociedad que resintió a todos y que si por algo todo el mundo se está cuestionando miles de cosas es porque de algún modo nos vemos todos reflejados en algún punto. Entonces se está como asimilando. Los boliches se ponen un poquito áspero, un poquito pesados, los controles también. Hay ciertas normas un poco ridículas que me parece que, lógicamente, por idiosincrasia de la Argentina es probable que dentro de un año no haya ningún padre que vaya a registrar los boliches como pasó el año pasado en que es el rock. Sí, o no solo eso, sino ninguna autobomba en la puerta de un estadio al aire libre. O un bañero adentro de un estadio donde a dos cuadras había una playa. Sobreactúa un poco la situación. Claro. Donde hay que controlarlo se controla y después se hace circo. Aparte, si tenés que controlar y prohibir, como hicieron en esa casa de bruja, tenés que prohibir los hospitales públicos, porque es un desastre, los transportes públicos, las escuelas públicas. Es un bardo. Bueno, de hecho, fíjate que después de Cromañón, los chicos, los estudiantes, alumnos salían a mostrar en las condiciones que estudiaban, ¿no? Mostrando los colegios cayéndose. Claro, sí, sí. Si ahora se van a querer poner la fila en todo eso, no lo van a lograr un día para otro. O sea, es un laburito muy de hormiga. Y me parece que parte todo, obviamente, desde el uno mismo. De reconocer la parte de uno. Como las revoluciones, ¿viste? Que empiezan por casa. Es así. No pretendan arreglar todo de afuera. Es la historia de cada día. Siempre el mismo guilón. Tramas y buroclas. Y aquí en frustración. Porque siempre es lo normal. Todo gris. Sin final. Feliz. En este vil. No puedo ser. Recién hablaban de reconocer las culpas para poder crecer. Y también, yo creo que eso ya se está encargando de la justicia. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es tratar de ver de acá para adelante, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Y qué se hace, no? Después de haber reconocido cada extracto de su culpa y que después será una cuestión judicial lo que le corresponde a cada uno. Claro, pensar, mirar un poquito alrededor. Pensar, cuidarse, cuidarnos entre nosotros. La parte que creo que nos toca de culpabilidad es el hecho de que nosotros, sabiendo un poco cómo venía la cosa, podíamos habernos acercado, inclusive, a cualquier colega que estaba en peligro, en el caso de los chicos gallegos, y decirle, muchachos, mirá que esto está jodido. Ustedes no se dan cuenta de que esto se viene mal, o sea, quizás es una parte nuestra. Bueno, ahora es así, estar atento, ser un poquito más cómplice, en el buen sentido, ¿no? Más compañero. Pero León Gieco dijo que todas las bandas de rock alguna vez, y él se incluyó, tocaron en lugares bravos, que se podía quedar en una torre de luz. Esa también es un poco la culpabilidad que asumimos tanto los comunicadores, tal vez, como los músicos y los organizadores. Sí, de vivir en un... También vivimos en un estilo de vida muy argentino, muy suicida, en cierto modo, un tanto promiscuo, y cosas así. Mucho alambre en la Argentina. Y encima de eso, teniendo en cuenta que hay un estado completamente ausente, o sea, la última que nos queda es cuidarnos entre nosotros. Y por ahí eso es algo bueno para aprender en este momento, ¿no? Hay que mirar un poco más para adentro y mirar un poco más al de al lado, y básicamente eso, ¿no? Me gusta el concepto de ese cuidarnos entre nosotros, ¿sino? No depende, o sea, no podemos, es así. Como decíamos nosotros en la canción, no podemos pensar en los políticos si los políticos no piensan en nosotros. O sea, hay gente que no se hace cargo ni a la hora de votar, no les importa un carajo nada, hacen cualquiera, y después se quieren lamentar ahora a Don Ibarra, y ahora le van a ir a reclamar a Ibarra, ¿viste? Es una postura media olfa, ¿viste? Es una postura media olfa, y ahora me tienen a mí que proteger, usted no me cuidar. O sea, nunca fuiste a votar, tal vez. Con él, o claro, o no te preocupás en el día a día de lo que está pasando. Si vos, viste, vivís en una sociedad, firmás una especie de contrato invisible, en el cual no podés pagarte en tu vecino, ¿viste? Si no, andate a vivir a la selva, si te colgás del cable, si te colgás de la luz, si, qué sé yo, las panas del diario y las del lado, si pasionás el auto donde no, si cruzás la calle en rojo. Después no reclamen nada, entonces. Claro, viste, cualquiera, viste. O mismo, sin ir más lejos, si al otro día de Cromañón llegan a las 12 de la noche y vas a festejar con bengala y con cozo al fin de año. Delirio. Está bueno, chicos, un placer, los dejo porque tienen casi 80 canciones para ensayar, no sé si lo saben. No sé si vamos a llegar tampoco, pero bueno. No me cabe la menor duda de que sí, porque varias la vienen tocando hace mucho. Hay que afinar un poco el lápiz en algunos temas. Un placer, aparte de que me hayan traído también a encontrar con ustedes al Fénix, lo digo una vez más, ahí está, lo están mostrando, este antro divino, antro de buen término de palabra. Nos vemos el 26, 27, 28, en obras. Yo estaba pensando a cuál ir. Por ejemplo, el Día Alternativo confirmado, Grupo Alternativo, si los hay, que engalana nuestra noche. El Cabezano, un grupazo. Día Punk, She Devils, un grupazo por fin, un grupo de minas haciendo un quilombo terrible arriba del escenario. Y el sábado quedamos con la incógnita porque tenemos que confirmar, pero no. Pero le están dando lugares. El Día Clásico, un grupo clásico. Va a haber un clásico ahí también, pero es bueno que le den lugar, espacio, ¿no? A que se muestren ante su público también otras bandas. También querías por la gente que los siga a ustedes, seguramente. Sin duda, esa es la idea. De flores, muchos de mi edad sabrán de qué hablo cuando en la década de los 80, entre otras bandas, tocaban los redondos de ricota, por ejemplo. Allí están ensayando los chicos de Ataque 77. ¿Por qué? Porque van a hacer algo increíble. 77 canciones en tres noches en el estadio de obras sanitarias. Pero, como siempre les digo, ellos lo explican mucho mejor que yo. John Booth, una americana diferente. Bueno, nunca pensé que iba a estar pisando el escenario del Teatro Fénix en Flores, el mítico, ¿no? Donde ha tocado, por ejemplo, la rata, la rata blanda. Bueno, los redondos, los kairaks en los 80. Claro. Y seguimos girando Pedro y Pablo, la vuelta de Pedro y Pablo fue acá. Bueno, ustedes nunca llegaron como Ataque 77 a tocar en el Fénix, justo, ¿no? ¿Se terminaba el teatro cuando ustedes arrancaban? Sí, más o menos, por ahí. No, no porque... Discoteca, ¿no? Sí, sí. A bailar has venido, vos, seguro. No, yo no, no. He venido a ver a los decadentes acá, cuando era discoteca. Una vez, ¿verdad que venimos? Y ahora, próximamente, ya se lo están acondicionando para que vuelva a funcionar como lugar de rock. Bueno, para los más pibeles, estamos hablando del Fénix, un lugar mítico en los 80, donde se tocaba acá en esta zona, en Flores, muchísimo rock. Y ahora, ¿qué están haciendo? ¿Ensayando? ¿Están los instrumentos puestos sobre el escenario? Y acá la gente de MTS, son unos grosos, nos habilitaron el lugar para ensayar, le vamos a agradecer. Porque, bueno, necesitábamos medio como hacer los ensayos eléctricos, veníamos haciendo un formato medio como acústico, por así decirlo, tranquilito, en casa, por la variante de los shows, viste. Uno es alternativo, otro es clásico y otro punk. Y queríamos hacer la parte eléctrica en un lugar grande, como para que nos... ya de llevarnos un poquito a la atmósfera de vivo, ¿no? Va a ser mejor que refleguemos las penas, que esto está muy bravo, a la deriva navegando la inercia sin un rumbo claro. Esas nubes que grasa en el horizonte amenazan a aniquilar, la calmante es de la tormenta que va a desatar. Toda esta tempestad... Ahora, ustedes medio se autoexigen, me parece, en exceso, ¿no? Porque podrían hacer tres obras, hacer una lista, y sin embargo, creo que son 77 canciones... En tres días. En tres días, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió, me imagino, también por la ansiedad por tocar más? En realidad se desprende de un montón de situaciones. Un poco, a veces tiene que ver lo que pasa con el público, ¿no? Que van un día y te piden un tema y te piden otro tema, y como que nunca están contentos, satisfechos. Entonces, esta movida, digamos, de tener los tres días bien identificados... Un día solo va a haber hits, otro día solo va a haber punk, y otro día va a haber, bueno, lo alternativo que es de todo un poco. Entonces, no se va a repetir absolutamente ningún tema. Y por otro lado, es un reto para nosotros, ¿no? Preparar casi 80 canciones para un show requiere de un esfuerzo notable, digamos, porque, bueno, o sea, son muchas canciones, sin duda. Va a haber músicos invitados en instrumentos que por ahí no son comunes en los shows de todos los días, como un violín en vivo, o el set de vientos, de los tres vientos tocando arriba del escenario con nosotros. Así que, tienen su particularidad. 26. ¿Es el show de...? 26 es el alternativo. Son las canciones con un tinte experimental, aquello que capaz que vos decís, esto no parece ataque. Para dar ejemplos, te digo, a los que estás preguntando, ¿qué quieren decir con alternativo? Hay una canción en Un Día Perfecto, que es un disco así medio particular, que se llama Cinco, por ejemplo, que es muy rarita, que tiene cosas, toques de radio, que... Hay un tema que nunca tocamos en vivo, de Ray Insomnio, que se llama Jody, que lo vamos a tocar. Por ejemplo, el set de reggae, reggae music, Rastafara, muy interesante. O sea, un set de reggae, un set de cuerdas, o sea, temas que inciden las cuerdas. Eso es el viernes. Es el viernes, es lo más raro, lo más atípico. Pero arrancan con lo más raro, en el primer show, ¿no? Qué raro. Bueno, el sábado, los clásicos. Todos vamos a los clásicos. Todos hits radiales, de videos, o de segunda línea, esos hits arraigados, como... Los clásicos no son de radio, sino los que se hicieron en vivo clásicos. Los radio, ¿qué son? Hacelo por mí, Arranca Corazones, Amigo, No me Arrepiento, Western, fue un clásico hasta ahora. Sí, sí. No me Arranca Corazones.